Mi nombre es Ciro Castillo Huerta, soy médico cirujano, también soy tecnólogo médico, especialista en laboratorio clínico, soy educador en diabetes, hice una maestría en productos naturales y biocomercio, he acabado hace poco otro diplomado de nutrición y obesidad y soy también diplomado en administración de empresas. El tema que yo les voy a hablar es acerca de cómo influye la alimentación en cuanto al aprendizaje, en cuanto a las funciones cerebrales, porque si bien nuestro cerebro va a necesitar oxígeno, también requiere glucosa para poderse oxigenar y también para poderse nutrir, pero junto a ella necesitamos algunos alimentos que nos han demostrado ejercer función directa en el proceso cognitivo de un estudiante o de una persona o también, por qué no decir, del ser humano. Fundamentalmente aquí es muy importante señalar e indicar que la alimentación buena debe darse precisamente durante el embarazo, después del nacimiento hasta la edad de los 7 años se dice, que es la etapa en la que el cerebro va a desarrollarse y va a poder realizar el mayor número de conexiones sinápticas entre las neuronas. No olvidemos que el aprendizaje es un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo que cuesta al cerebro aprender. Se dice que por idiosincrasia el cerebro humano está preparado para la diversión y para la ociosidad. Es decir, si uno quiere estudiar y aprender, tiene que dedicar un tiempo, un esfuerzo a realizar las mayores conexiones sinápticas. Para ello, ¿qué necesitamos de un estudiante? Primero, como dije, una buena nutrición en la edad preescolar, en la edad escolar, pero luego también reforzar esto. Hay alimentos que han demostrado mucho respecto a ello. Por ejemplo, tenemos los omega 3, que lo vamos a encontrar como fuente natural en los pescados negros, llámese el atún, el jurel, la caballa, etcétera. Precisamente en la parte negrita de los pescados, donde muchos no lo comen o lo botan, por decir así. Ahí encontramos el omega 3. También vamos a encontrar en otros alimentos como la palta, el sachainchi, el aceite de olivo, etcétera. Tenemos a la quinoa, con todos los aminoácidos que posee. Tenemos también a la maca, que los estudios actuales están demostrando cuánta razón tenían quienes hablaban ancestralmente que este era un alimento bueno para reforzar, es decir, para permitir un buen aprendizaje y retener la memoria. Hay estudios que habrá ocasión de presentarlos próximamente y podamos ver pues en qué consiste ello, porque ha demostrado ejercer mucho efecto en el proceso cognitivo. Felizmente en el Perú, a diferencia de África, por ejemplo, donde no hay que comer y muchas veces vemos niños famélicos, desnutridos, que tienen que comer las raíces de los árboles o las plantas, nosotros podemos presumir que en el Perú hay alimentos, somos ricos en cuanto a alimentación tanto en la costa, sierra y selva, pero aquí viene un detalle, nosotros tenemos problemas de malnutrición, es decir, no sabemos elegir los alimentos, teniendo la posibilidad en el mercado de poder acceder, muchas veces por una mala educación, muchas veces por una mala influencia o la publicidad engañosa y equivocada, mucha gente renuncia a comer quinoa, renuncia a comer trigo, renuncia a comer maca, ¿por qué? Porque dicen, pues esta comida no va para mí, no es para mi nivel, una cuestión de pronto de cierta alienación, ¿no? Les pongo un ejemplo, yo estuve por Sikuani, por ejemplo, un tiempo y veía con mucha pena cómo el agricultor, el campesino ahí, producía con qué esfuerzo, las papas, la cebada, lo llevaban a vender al mercado, para venderlo pues al precio de mercado, un sol, dos soles el kilo, y con cuanta pena ver que el cambio que hacían, digamos, por 10 kilos de papa, que significaría 20, 25 soles, era intercambiado luego comprando arroz o comprando fideos, es decir, en ellos habría que decirles que coman lo que están produciendo, y en el Perú y en Lima, precisamente, donde tenemos la población mayor migrante, donde tenemos la población quechuaulante mayoritaria que está en Lima, en ellos tenemos que trabajar, yo felicito a esta universidad por tratar de llegar, mediante sus hijos que están estudiando aquí, a poderles decir que hay que valorar nuestra alimentación, que hay que comer lo nuestro, tenemos alimentos muy, muy buenos, y estoy seguro que muchos no lo ingieren, y vuelvo a repetir, la quinoa, la maca, los pescados que estoy mencionando, los vegetales, las verduras, las frutas, hay mucha gente que no tiene esa costumbre de comer estos alimentos, repito, teniendo nosotros acceso y teniendo una posibilidad bastante de encontrar en los mercados. Nosotros vemos con mucha sorpresa e indignación que el gobierno peruano no haya aprobado hasta ahora la ley de los alimentos saludables, lo que se dijo como la ley de la comida chatarra. Ecuador, sin ir muy lejos, exige que en las etiquetas de los productos, llámese galletas, las luces o caramelos, se indique el número de calorías que contiene esta, se indique la cantidad de grasas que lleva, las grasas trans que se llama, o las grasas insaturadas. Ecuador exige a sus productos, a quienes venden a las empresas que ahí se indique el valor nutricional, la carga calórica, porque no olvidemos que eso nos lleva a un problema también de obesidad. Como decía, en el Perú está pasando una mala alimentación donde ya vamos a encontrar también niños obesos. Entonces, el gobierno peruano a nivel del gobierno anterior, por ejemplo, no fueron capaces de aprobar esa ley. Cuando usted me pregunta de los kioscos escolares, ocurre lo mismo, vamos a encontrar estos snacks, estos productos que tienen bastante carga de aceites nitrogenados, que en verdad no van a ser alimentos. Con mucha pena existen en las tiendas escolares o en los cafetines escolares. Qué bueno de poder explicar y decir eso a los padres de familia que prefieran enviar a sus niños loncheras saludables. Se ha hablado mucho, hay mucha gente que habla al respecto, pero tenemos que aplicar nosotros también desde la casa, con quienes nos rodean ahí. Entonces, yo puedo pedir si algo podemos hacer, si el Estado no lo hace, si el gobierno no lo hace, el cambio hagámoslo nosotros desde abajo, porque si no de repente vamos a morir y nunca vamos a ver esa ley de comida saludable, pero nosotros sí podemos ser entes, podemos ser promotores de una comida saludable. La quinoa, la maca, las semillas como las almendras, las pecanas, los vegetales, los pescados, leche, huevos, alimentos, fundamentalmente tratando de buscar los micronutrientes, que son los minerales, que son los ácidos grasos, como los omega 3, 6 y 9. Esa es la base, esa es la fuente de una buena alimentación para todos los estudiantes y en verdad para todos nosotros, para tener una vida ya saludable y poder estar pensando y estar al nivel de países desarrollados como es el Japón, Europa, Estados Unidos, donde esta población se preocupa en lo siguiente, en comer bien para vivir más tiempo, comer sano, para vivir sano, es decir, hay que entender que el acto de comer también es un acto intelectual y es mucho trabajo para poder desarrollar, hay mucho campo que trabajar ahí de poder explicar. Para concluir entonces sobre esa pregunta, tenemos a la quinoa, la maca, los vegetales, las verduras, los pescados y las semillas, como vuelvo a repetir. Claro, son los alimentos superiores, lo que en el inglés se llaman los superfoods, en el Japón, curiosamente, bueno, tuve ocasión de estar por ahí, se promociona bastante la chía, se promociona bastante maca del Perú, se promociona quinoa, se promociona sachainchi. Respecto a la chía, el sachainchi son ricos en ácidos grasos, los omega saludables, los omega 3 y 6. Respecto a la quinoa, la quinoa es un vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestra ingesta diaria necesitamos ingerir 10 aminoácidos esenciales. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la leche, huevos, carnes, pero la quinoa con ser un vegetal, sin ser lo que he mencionado, tiene esos 10 aminoácidos esenciales. A eso hay que añadir a la kiwicha, a la cañigua. La maca, y esto vamos a hablar un poquito más en detalle, la maca es un alimento que lamentablemente en Lima y en parte del Perú, o casi en todo el Perú, ha sido mal comercializado, ha sido mal promocionado y con mucha pena puedo decir de que se está tergiversando su consumo en el Perú y en Lima. Quizás sea también culpa de quienes producimos este producto, es que hemos preferido más vender hacia afuera, exportar, y descuidar mucho el mercado interno, el mercado peruano. Hay estudios que evidencian que la maca es un energizante y antidepresivo natural, de manera natural, entonces es considerado un energizante. También hay estudios que indican que la maca negra, en estudios hechos con el doctor Julio Rubio de la Universidad Cayetano Heredia, vemos que tiene una acción directa en la memoria y en el aprendizaje. Entonces, estamos hablando de un alimento que en verdad puede contribuir mucho a una buena nutrición y a una mejor educación de parte de nosotros, si es que sabemos hacer llegar esto a la gran masa de estudiantes, del público peruano. Esos alimentos son los más importantes que no deberían faltar en nuestra mesa y, como vuelvo a repetir, los países desarrollados son los que compran más maca, por ejemplo, Europa, Japón. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que está compitiendo al nivel igual o más que el ginseng. Eso es muy importante. Creo que es una labor conjunta, docentes, padres de familia, profesionales que tenemos algo que ver en ello. La lucha es difícil porque, miren, prendemos un televisor y vamos a ver en la publicidad, pues, no es cierto, se promociona mucho los alimentos no saludables o como alguna gente le llama la comida chatarra, las bebidas gaseosas con alta cantidad de azúcar. Entonces, es una lucha desigual. Aquí el Estado peruano y debemos de pedir nosotros que de una vez por todas ya legisle y ya está hecha ese proyecto, y ya existe, sino que fue observada por los empresarios peruanos que no quieren que se ponga, pues, esto de que se indique la carga calórica, el valor calórico, cosa que cada padre de familia entienda que le está dando a su hijo. Porque muchas veces un paquete de galletas puede tener tanta carga calórica como haberse comido un segundo o un plato de sopa. ¿Por qué? Porque va a tener mucha cantidad de azúcar, que va a tener mucha caloría, va a tener mucha cantidad de grasas y, precisamente, grasas no saludables. Es una lucha que hay que realizarla desde los colegios, las universidades, las instituciones académicas, como esta prestigiosa universidad y, por supuesto, los padres de familia, y entender también algo, la psicología, ¿no? A veces los padres de familia no sabemos servir a nuestros hijos. Quiero decir, hay que servir a los niños siempre comida de colores, hay que decorarlas, hay que aprender a darles cierto valor agregado a lo que comemos. Y, sobre todo, nosotros, los padres de familia, tenemos que dar el ejemplo. Yo recuerdo mucho un caso donde un padre decía, mi hijo no come quinoa, mi hijo no come maca, mi hijo no come trigo, mi hijo no come verduras. Por más que yo le pongo, doctor, prefiere comerse un paquete de galletas o algo, comprar en la tienda escolar. Le pregunté, señor, ¿usted consume lo que me está diciendo? No, la verdad, yo ya no, doctor, porque yo ya para qué, ya estoy viejo, mi hijo debe comer mejor. Gran error. Porque los niños aprenden por imitación. La mejor enseñanza es la que ellos puedan ver en casa. Y ahora, nosotros que estamos educando, también tenemos que hablar de estas bondades, hablar de los beneficios, porque una buena alimentación, sin duda, permitirá que el cerebro tenga mejor energía, mejor capacidad de captar lo que tenga que aprender. Y, por supuesto, a nuestro cuerpo le dará salud. Nos permitirá vivir más tiempo con buena salud, con un buen aprendizaje y seguramente siendo muy buenos profesionales al servicio de nuestro país. La maca que debe tener también cierto tratamiento. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno es invitado a las emisoras, a los canales de televisión, uno habla del producto maca. Pero no hay el tiempo suficiente de explicar que la maca debe ser consumida tal y como ancestral y tradicionalmente nos han enseñado nuestros antepasados. Me explico. La mejor manera de consumir maca es consumir maca a partir de maca seca. ¿Por qué? Porque cuando es maca seca, vamos a ver que concentra más los nutrientes, se hace más rico, más agradable y más nutritivo. Por ejemplo, concentra más la cantidad de magnesio y de zinc, probados minerales que participan en los circuitos cerebrales, en la formación de la serotonina. Cuando no formamos buena cantidad de serotonina, estamos deprimidos, estamos cansados. Entonces, ustedes han escuchado hablar, hay un producto donde un conocido doctor, el doctor Pérez Salvella, promoción el magnesol, por ejemplo, que es muy bueno. Pero vamos a encontrar que este magnesio se encuentra también en la maca junto con el selenio y el zinc, minerales que actúan en el cerebro. De igual manera, tenemos en la quinoa, la cañigua, la kiwicha, las semillas secas que dije hace un rato, los cereales andinos, que algunos lo conocen también así, y los pescados. Recordar un poco a todos los padres de familia que cómo comíamos cuando éramos niños, cuando todavía no estábamos muy influenciados por la televisión, por la radio, y añadir a ello, la gente de la sierra sobre todo que come muy poca verdura, añadir más verduras a los platos, las ensaladas. A la gente de la selva decirles que también pongan más verduras. En el Perú hay un contraste, ¿no? Cuando uno está en la selva, por ejemplo, hay poca cantidad de verduras, porque el clima propio que ellos tienen, tiene otro tipo de frutas, otro tipo de alimentación. Entonces, uno tiene que adaptarse de acuerdo a los productos que va a encontrar más en su zona, en su región. En la costa, sin embargo, sí podemos encontrar de todo. Entonces, es muy importante aprender a variar y decir a los padres de familia, coman como lo hacían antes, pero añádanle a eso ensaladas, añádanle a eso frutas, tomen agua, eviten las bebidas carbonatadas, eviten las bebidas gaseosas, que no tienen otra cosa sino gas y azúcar. ¿Qué pasa? Y ahora respondo un poco a la pregunta anterior que quedó a medias. Muchas veces buscamos el chocolate o buscamos la comida fácil. ¿Por qué? Porque increíblemente, cuando uno está deprimido, está triste, busque estos alimentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ayudan a liberar endorfinas. Las endorfinas son unas hormonas del placer, pero nos hacen caer en un círculo vicioso, donde de pronto vamos a ingerir muchas calorías y vamos a ganar peso. Entonces, no abusar ni de los dulces ni de los chocolates, que sí lo podemos consumir, pero con moderación. No olvidemos, por ejemplo, que Europa es el primer consumidor del cacao peruano. No en vano en Bélgica, en Francia, encontramos las mejores chocolaterías del mundo. Y cuando uno va a esos lugares, no va a encontrar mucha gente obesa. ¿Por qué? Porque ellos saben consumir los dulces en ciertas horas del día, en cierto momento y en cierta cantidad. Además, no nos olvidemos que allí ellos sufren fríos extremos de menos 15, menos 10, menos 20 grados centígrados y necesitan, pues, alimentos que le den calorías. Entonces, no nos dejemos influenciar mucho por las modas y escuchemos siempre a la gente que puede hablar algo sobre comida saludable y hagámosle caso a eso. Pero sobre todo, como vuelvo a repetir, comamos como lo hacíamos antes y a eso aumentémosle verduras, frutas y tomemos agua. Gracias. 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 Gracias.